Yo vengo visitando la implementación de uno de los ejes más importantes, que es justamente la descarbonización de la industria. De manera que en la aplicación del PERTE de descarbonización, nosotros hemos ofrecido una ayuda a un proyecto tractor que afecta a esta planta y que supone el cambiar la utilización del gas por la biomasa. Por tanto, este es un magnífico ejemplo en la que en una industria puntera y tan importante como la industria cervecera, también aplicamos la descarbonización. Por tanto, aquí habrá una inversión de 4,5 millones que tiene como gran objetivo el cambiar modelo productivo, modelo energético y evitar muchísimas emisiones de CO2.